El título de esta fotografía de leyenda es Almuerzo en la cima de un rascacielos. En ella se aprecia un grupo de 11 obreros almorzando a 250 metros sobre Manhattan sin medidas de seguridad. En los años 30 la crisis golpeaba Nueva York y uno de cada 10 neoyorquinos no tenía trabajo, por lo que se aceptaban todo tipo de empleos y por ello posan sonriendo en la foto al sentirse afortunados. En aquella época por cada 10 plantas construidas en los rascacielos moría un trabajador y por eso siempre había gente merodeando por la zona para ofrecerse al puesto que dejaban otros. Durante muchos años los expertos se preguntaron si esta foto era real, pero estas otras fotografías realizadas en el mismo lugar demostraron que no era un fotomontaje. Esta imagen, una de las fotos más famosas de la historia, se realizó el 29 de septiembre de 1932 en la planta 69 del rascacielos Rockefeller Center durante la construcción del edificio. La instantánea se publicó en un suplemento dominical de New York Herald Tribune el 2 de octubre del mismo año y pretendía denunciar las precarias condiciones laborales de la época. Durante años la identidad del autor fue un misterio, porque estas imágenes formaban parte del archivo Batman, fundado por Otto Batman en 1936, una colección de 11 millones de fotografías que incluye algunas de las mejores de la historia de Estados Unidos. Con la compra del archivo Batman por parte de la compañía Corbis, propiedad de Bill Gates, relanzaron las imágenes en todo el mundo y el nombre del autor salió a la luz porque su hija, Tammy Ebech, al ver publicadas las fotos que recordaba haber visto en su casa durante su infancia, presentó pruebas para demostrar que las había hecho su padre, el fotógrafo Charles Ebech. Se trataba de una serie llamada Vértigo, realizadas por su padre ese mes en el rascacielos, pero aquel día también había Otto fotógrafo en el edificio, Lewis Hine, que también documentó la construcción del Empire State en 1931 y a quien en un primer momento se le atribuyó la autoría por error. En 2003 reconocen al Charles Ebech como autor de esta y otras 20 imágenes pertenecientes al archivo Batman, que entre sus 11 millones de fotos contiene iconos tan reconocibles como las de Einstein o Martin Luther King. Entre los recuerdos de su padre también encontró un artículo del New York Herald Tribune de 1932 en el que hablaba de un intrépido fotógrafo que arriesgaba su vida en una viga de 16 centímetros de ancho a 69 pisos del suelo, junto con la factura del trabajo de su padre a razón de 1,50 dólares la hora, además de un negativo de cristal que mostraba a Ebech en una viga del rascacielos con su cámara. Con los años, las familias de los 11 trabajadores de la foto han identificado a sus hermanos o padres. En aquella época no había nóminas ni registros, por lo que la identificación fue una labor compleja. Se trata de ocho migrantes irlandeses, dos canadienses de Terranova y un indio americano. Ebech murió en 1978 de cáncer sin conocer el éxito de su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!